La ciudad internacional de la gastronomía abrió sus puertas recientemente en Lyon para honrar a la gastronomía francesa que fue catalogada como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Así, la ciudad de Lyon convirtió a un antiguo hospital en un centro de exposiciones gastronómicas de 4.000 metros cuadrados, donde se espera recibir alrededor de 300.000 visitantes cada año. La ciudad de la gastronomía de Lyon es la primera de las ciudades gastronómicas en abrir en Francia. Habrá cuatro a largo plazo que resaltan la clasificación del patrimonio mundial de la UNESCO para la gastronomía francesa. El año que viene se abrirá en la ciudad de Dijon, luego la de Tours, luego la de Paris-Rungie. En este museo, las piezas de arte son comestibles. Todos los días hay un chef presente para ofrecer degustaciones al visitante. El menú cambia con mucha frecuencia e invita a las personas a conversar con los chefs sobre la elección de productos y el descubrimiento de nuevos ingredientes. Es todo un trabajo dirigido por la asociación que promueve el patrimonio culinario francés y el trabajo de un investigador que identificó que la comida de los franceses no solo tenía una estructura, sino que también era un rito social importante para la identidad y la cultura francesa. Eso podría estar en peligro al cambiar el estilo de vida. Esto es lo que la UNESCO reconoció al clasificarlo. Contribuimos a su conocimiento y su salvaguardia. En 1934, el famoso crítico culinario Kurnoski otorgó a Lyon el título de capital mundial de la gastronomía. Hoy, la ciudad sigue siendo el área francesa con el mayor número de restaurantes per cápita. Con información de la oficina en París, Francia, Noticias Xinhua.